¿Qué ha sido un año en el que resistimos con creatividad? Y si yo fuera a hacer alusión a algo de este año, Díaz-Canel decía el otro día, nuestro presidente, que qué habría sido de Cuba y de los cubanos sin las vacunas que crearon nuestros científicos. Lo esencial es haber aprendido de este tiempo, de este tiempo difícil, las enseñanzas que la vida nos da y que trabajemos poniendo todo el empeño y teniendo sobre todo esperanza y buenas voluntades para los tiempos que vienen. Aniversario 64 del triunfo de la revolución. Feliz 2023. Aniversario 64 del triunfo de la revolución. 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 Aniversario 64 del triunfo de la revolución.